¡Gracias! 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 Cuando brille el sol Minuto 8 Bueno, solo, solo, solo en casa Solo en casa Y ahora quién? Es como autor de 5 a 1 No quiero robarte el corazón No quiero que llores por nada Cuando no esté junto a ti Y ahora préstame atención Tan solo quiero que llores Cuando brille el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol Minuto 8 Cuando brille el sol Te recordaré si no estás aquí El sexto El sexto Seis a tres El séptimo El séptimo Historia histórica Te has Historia para el club escondido Cuando brille el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol Cuando brille el sol Te recordaré si no estás aquí Cuando brille el sol Cuando brille el sol